Música Ok, vamos a darle otra oportunidad al huevito Me hice un omelette y me lo voy a comer con el alga nori que a veces compro Que es el alga del sushi Y vamos a desayunar huevito el día de hoy Buen provechito por si están comiendo también Hola, hola, ahorita voy a ir a comprar la comida Voy a una pollería, por así decirlo, que se acerca de la casa Y a regreso Acabo de llegar de comprar la comida La comida de la semana realmente Esto es un kilo de alitas adobadas La carne chinameca Pollo empanizado Y longaniza Aquí está, por aquí anda la longaniza Aquí está Esto lo voy a distribuir para las comidas de la semana Ay amigas, la verdad que ando con la energía súper baja Yo creo que sí es el calor definitivamente que han dado así De que de repente me siento bien, de repente me siento mal Y se siente en mi humor No sé, me siento como que más cansada, más desanimada Como que, bueno, yo soy una persona platicadora O sea, me considero una persona platicadora Cuando conozco a las personas, cuando no conozco sí soy callada Pero cuando conozco mucho Cuando conozco a alguien, sí platico mucho Y a veces me cuesta callarme O sea, como que sí, se me salen las palabras Fluye de mí Pero hay días en los que, de plano No sé qué decir O sea, no sé qué decir O sea, realmente Hasta a mí me sorprende Hasta a mí me sorprende Y es un poco raro Porque Porque me hace sentir como aislada O sea, como que no me puedo expresar Pero bueno La verdad, como actualización De lo que ha sido mi segundo trimestre de embarazo Ha sido por culpa del calor Realmente Lo que me ha pasado ya sea gripa O presión baja O que me he sentido mal O que he tenido vómitos Y todo eso Y ha sido por culpa de eso O sea, de que está el sol horrible El calor pesado Que en cualquier ciudad Ahorita creo que En varios lados Hay Hay calor, ¿verdad? Pero Me está pegando bien fuerte eso Realmente Después del primer trimestre O sea, después de los tres meses Cumpliditos los tres meses Yo me empecé a sentir mejor Empecé a comer mejor Eso es algo que yo les puedo decir Pero He tenido muchas bajas Y altas Bajas y altas O sea, como que Mucho desbalance O sea, no sé Digamos que en el primer trimestre El primer mes Pues ni te das cuenta Que estás embarazada Ya en el segundo mes Tercer mes Ya tenía los vómitos Las náuseas Pero estaba estable Con los vómitos Y las náuseas Ya saben Pero ya cuando me empecé A sentir mejor Empecé a comer De que Cremas ¿Se acuerdan? Cremas o sopas Más bien sopas De verdura Sin leche Y eso me ayudó A como que empezar A tener apetito Y poco a poquito Como por arte de magia Empecé a soportar la comida Y ya empecé a comer mejor Este... Pero ya después Como que vino el clima Este que Que está horrible Y ya Empecé a sentirme mal Otra vez A vomitar Pero es por el calor O sea, de verdad Yo siento que es por el calor Porque realmente Yo no me siento con náuseas La verdad es que Si me asoleo Me da asco Me da como que Mareo Me siento mal Pero Si no me asoleo Si estoy en la casa En la sombra Tranquila Pues No, no me pasa nada Obviamente El estado de tranquilidad No es siempre Porque Aunque esté en la casa Porque pues Tengo que hacer tarea Con los niños Tengo que hacer la comida Tengo que estar ahí Pendiente de ellos De que no hagan algo De que no se peleen Y pues no Tranquilidad al 100% no En fin Solo me estoy desahogando Aquí con ustedes Porque realmente Estoy solita ahorita en casa Voy a lavar trases Más trases Obviamente siempre salen Hoy no lavé ropa Pero tengo que doblar Doblar la que lavé ayer Y que más Pues La comida Que decidí Que voy a hacer Alitas Porque es menos pesado Voy a hacer arroz Para completar Y a lo mejor Una ensaladita De pepino Nada más Que a mi esposo Casi no le gusta Dice él que Que sí Pero casi no lo come Sin embargo Ahorita pues Va a ser un complemento Pepino Arroz Y alitas Ya les grabo El ratito ¿Sale? Otra cosa De verdad Que les puedo decir Que ha cambiado En este segundo trimestre Es que me da Demasiada hambre O sea De verdad Bueno Creo que por el calor No como tanto Pero De repente Cuando estoy aquí En la casa En la mañana Desayuno como Tres veces O sea Como No sé Huevito Y después Yogur Ya como A las nueve Diez Y después Se me antoja Comer quesadilla Luego la comida O como temprano Y de verdad Es que me sirvo Como dos o tres veces Eso es algo Que sí puedo decir Que ha cambiado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro día más El mismo vlog, pero otro día Hoy es miércoles Y bueno, ahorita Acabo de ordenar la mesa Voy a desayunar en un ratito Compré dos empanadas Porque pues ayer comí huevo y sí me dio un poquito de asco Pero mañana voy a volver a comer huevito Entonces mejor No lo como todos los días Porque sí es bueno comer huevos No es lo que más se me antoja Pero tiene colina Que es una vitamina que ayuda al bebé Entonces tengo que comer aunque sea dos huevos Que son lo mínimo Que tengo que comer al día Y no todos los días para que no me asque Pero bueno ¿Qué más les iba a decir? ¿Qué más les iba a decir? Pues que hoy voy a hacer igual Pollito empanizado con ensalada Créanme que Tener las cosas ya pensadas y planeadas Me ayuda a disminuir mi estrés Es mental Como que la carga que tienes De que tengo que hacer esto Tengo que hacer el otro Como que siento que estoy más en paz Y bueno pues ya Ahorita les voy a dejar Voy a seguir acomodando un poquito más La casa en general Tengo que doblar ropa igual Lavar Pero cuando vengan mis hijas Porque son uniformes Y bueno pues ya Nos vemos en ratito Hola hola Buenas noches Muchas horas más tarde Aquí les grabo No les iba a grabar ahorita La verdad Porque Porque no sé Como que no encontraba Las condiciones O sea más que nada La luz Me sentía cansada Me siento cansada Son las diez y media de la noche Y todavía estoy lavando ropa Les cuento que tenía que lavar uniformes Tuve que esperar a los niños A que llegaran de la escuela Para poder lavar Pero hubieron problemas con el agua Entonces Tuve que pausar Pausar el proceso De lavado Y Y ya empecé tarde Entonces Ya no podía echarme para atrás Y decir Mañana lo hago Porque los uniformes están ahí Entonces les digo Pues Me tocó lavar tarde Ahorita voy a tender la ropa Ya creo que terminó Ya dejé de escuchar El sonido de la Secadora Ya me voy a acostar Estoy un poco cansada Pero Gracias a Dios Bendita lavadora Que me ayudó Si no Igual No sé Cómo hubiera hecho Qué más Les iba a contar Igual les cuento Que adelanté la comida De mañana Quiero lavar ropa Pero O sea No hoy Ya hoy No Ya hoy No Sino mañana otra vez Pero Me da un poquito de nervio Que se ponga feo Todo esto del agua O sea Es que El tinaco está mal Está roto Está abretado Y hagan de cuenta Que se tira el agua Y aunque tengamos la bomba Aunque tengamos agua En la cisterna Y subamos el agua Se tira Se tira Se tira Básicamente Ya les actualizé Más o menos Cómo va El embarazo En el segundo trimestre No hay muchos cambios Como ven Solamente que Se me quitaron las náuseas Aunque igual Vomité En este trimestre Pero por otras causas O sea El calor Pero en general Va bien Todo va bien Gracias a Dios El bebé está perfecto Y espero que así sea Y más que perfecto Entonces bueno Es todo Espero que les haya gustado Mucho este vlog No olviden suscribirse al canal Y darle click a la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Dios los bendiga Bye Bye